¿Quién guía? ¿Qué es lo más recorto de chis? Me desperté Estaba soñando con ayer Una fuerza horrible Me puede y me vence Me desperté Estaba soñando con ayer Una fuerza horrible Me puede y me vence No desaparece Es una ventana abierta al pasado A veces resulto pesado Lo sé Solo quiero hacerte encender Recuerdo sonoro y no volver a caer Repaso y encuentro un tesoro en ayer Yo tan solo trato de vencer Este miedo, la incertidumbre Sentarme a escribir ya es costumbre Vacío mi cajón, desastre Coloco las piezas en orden Y así reparo mi desorden Soy algo más viejo Aún me siento joven Repaso y encuentro un tesoro en ayer Y tan solo trato de vencer Y tan solo trato de vencer Este miedo, la incertidumbre Sentarme a escribir Sentarme a escribir ya es costumbre Vacío mi cajón, desastre Coloco las piezas en orden Y así reparo mi desorden Soy un poco más viejo Soy un poco más viejo Y me siento joven Y bendita la luz de poder Que alumbra mi camino hoy Y vivo sujeto a tu ley Tu decides por donde voy Y si a veces no se donde voy Me desperte Estaba soñando con ayer Una fuerza horrible Me puede y me vence No desaparece Voy a poter Terno Terno Soyera 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 Serena Yo Serena